Vamos a nuestra unidad móvil, estamos con Limber Sánchez en nuestra unidad móvil porque hay un pronunciamiento justamente del Colegio Médico de Cochabamba. Limber, adelante por favor. Así es Gabriel, ¿cómo está? Buenos días. En este momento los médicos, los sindicatos médicos, las damas afines, el Comité Departamental de Salud, están reunidos, van a emitir un pronunciamiento sobre la Ley de Emergencia Sanitaria. Y existe un pronunciamiento, estamos con el Presidente del Colegio Médico en Cochabamba. Doctor, ¿cuál es el pronunciamiento? Muy buenos días, por favor a los señores de la prensa, hemos citado a las 7 de la mañana el Comité Departamental de Salud de Cochabamba, Codesa, para hacer el siguiente pronunciamiento respecto a la Ley de Emergencia Sanitaria 085. Pronunciamiento, el Comité Departamental de Salud de Cochabamba, integrado por los colegios de profesionales, sindicatos mixtos del Seguro Social, sindicatos de la salud pública, universidades y sector privado, en su unión de emergencia y ante la persistencia de aprobar el Proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria 085, sin el consenso de los profesionales y los trabajadores del sistema de salud, ignorando nuestras observaciones, se suelve. 1. Rechazar el Proyecto de Ley 085 modificado por la Cámara de Senadores, ya que no contempla las observaciones realizadas por el sector salud, y en lugar de plantear una ley técnica que beneficie a la salud, más bien vulnera los derechos y la convierte en punitiva. 2. Exigir la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que se haga en el marco de los principios constitucionales y en desguardo de la salud del pueblo boliviano, con el consenso y participación de todo el sector salud. 3. Exigimos una respuesta a nuestras justas demandas y que la Asamblea Legislativa convoque al sector para resolver el conflicto de forma inmediata. 4. Satificamos la unidad del sector salud, profesionales y trabajadores en todo el sistema público, privado y de seguridad social, manteniendo el estado de emergencia y ratificando el paro indefinido en caso de ser promulgada la cuestionada ley. Es dado en Cochabamba el 8 de febrero del 2021. Nuevamente se reitero, si una vez es promulgada esta cuestionada ley, vamos a entrar en un paro indefinido. Estamos convocando al Poder Legislativo para que nos cite a reunión en forma inmediata y hacer las modificaciones respectivas. Voy a dar paso, por favor, a los diferentes sectores y sindicatos para que hagan... Bueno, Gabriel, de esta manera entonces se está emitiendo el pronunciamiento respectivo por parte del Colegio Médico, los CIRMES correspondientes en el departamento, sobre el rechazo a la ley de emergencia sanitaria y su tratamiento en las diferentes cámaras. Creo que la incapacidad e ineficiencia del gobierno nuevamente viene prolongando este conflicto, es a raíz de esa situación. En la conferencia de prensa del Colegio Médico, como bien apuntaba Lindbergh, anunciaron el rechazo a la ley modificada de emergencia en el Senado. A esta ley 085 aseguran que sus observaciones no han sido tomadas en cuenta por los parlamentarios, afirman que vulneran derechos y que se convierte en una norma punitiva para el sector. Exigen que la aprobación sea consensuada y piden además que la misma sea modificada. Anuncian, ojo con esto. Un paro indefinido y muy complicado en una época de pandemia. Gracias, Limer, por este contacto. Hasta más adelante.